Esta es una producción de Grupo Fórmula. Buen día. Buen día Ciro, cambio de tema, movimiento en Tapachula, ¿De qué, de qué, de qué se trata, qué me refiero? Voy a leer estos avisos que se pegaron en el Parque Bicentenario del centro de Tapachula y dice así, marcha migrante por la libertad, por la dignidad, por la paz, veintitrés de octubre, seis de la mañana, Parque Bicentenario a la Ciudad de México. El día de mañana a las seis de la mañana, como dice justo este cartel, saldrá un grupo todavía no determinado, eso se sabrá hasta la propia madrugada del sábado, en caravana desde Tapachula, Ciro, hacia la Ciudad de México, esta caravana promovida principalmente por Irineo Mújica, y se da luego de que entre el veintiocho de agosto y el tres cinco de septiembre, todas estas caravanas, imagen que estamos viendo en la pantalla de Telefórmula, y que levantamos Israel Aldave y el de la voz, pues se frustraron, o sea, Marco Silva, se frustraron, Ciro, no llegaron ni siquiera a la posibilidad de salir de de Chiapas, y se frustraron, pues el día de mañana hay una nueva convocatoria. Caravana, Marco, pero como tú lo documentaste, también como lo vimos, dispersaron la caravana. Así es. Y varios llegaron a la frontera. Sí, claro, al final, sí, ahí está el caso de Acuña, y la ciudad de del río en Texas. Perdón por interrumpir. No, 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 por favor, es que en realidad lo que sucedió. Interrúmpeme, Ciro, interrúmpeme. Lo que sucedió, Ciro, es que agarraron otros caminos, pero esta vez han sido claros los promotores de la caravana, vamos a ir por la carretera costera, porque queremos ser vistos, incluso, ya tuvieron ayer, en las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Tapachula, una audiencia con los representantes de la CNDH, de la cual resultaron medidas precautorias que ya dictó la comisión a gobiernos como el de Chiapas, el de Tabasco, y el de Oaxaca, para que estén cuidando la caravana. Y dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un comunicado que acabo de hacer público hace unos minutos, sobre todo, piden a la Guardia Nacional, a las Secretarías de Seguridad Pública, y de Protección Ciudadana, que si van a hacer alguna actividad relacionada con la detención de esta caravana, pues que lo hagan con respeto, y en los protocolos. ¿Cuántos, cuántos van a salir? Esa es la pregunta. Aquí el argumento es que los que van a marchar a partir de mañana hacia la Ciudad de México, centro del país, estarían relacionados con amparos. El Instituto Nacional de Migración ha dicho que se han generado algo así como cincuenta y cuatro juicios de amparo, en los que están relacionados dos mil trescientos cincuenta y un migrantes. Ese es, digamos, el universo. Dos mil trescientos cincuenta y un es por persona, no es por familia. No, 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 aquí. Serían dos mil trescientos cincuenta y un personas. Personas, correcto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que son cuatro mil. Vamos a ver, también el Instituto Nacional de Migración ha dicho recientemente, en esta semana, y ha sido muy insistente, en que para poder completar el juicio de amparo y que un juez resuelva, ellos tienen que estar en tapachula, que no pueden salir. Entonces, ¿qué dicen los organizadores? Nosotros ya nos cansamos, nosotros vamos para afuera, y Ciro, el día de mañana, a las seis de la mañana, veremos cuántos están saliendo del centro de tapachula, probablemente como sucedió en otras caravanas de principios de septiembre, vayan a persuadirlos a que no salgan desde la madrugada, ya con perreras de la del Instituto Nacional de Migración, y con elementos de la Guardia Nacional, ya un poco dándole la vuelta al parque bicentenario, advirtiéndoles de de todas las formas, para que no se animen, asustándolos en realidad, para que no se animen a salir. Vamos a ver, vamos a darle continuidad a esta caravana, que creo que puede tener su pico este propio fin de semana. Ellos pretenden salir mañana de tapachula y descansar treinta kilómetros al norte, en Huehuetán, a ver si los dejan. A ver si los dejan. A ver si los dejan. Es cuánto? Es cuánto, Ciro. Gracias, gracias, Marco, gracias. Gracias. Silva. Vamos a pausa. Vamos a pausa, Ciro, estamos por la mañana, arroba Ciro Gómez, el de cuenta de Twitter, Ciro Gómez, la cuenta de Facebook, cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, treinta y cuatro, cero, cuatro, radio, fórmula, en Facebook, radio, guión, bajo, fórmula, en Twitter, radio, fórmula, punto, com, punto, MX, nuestro sitio, para que nos asisten. Vamos a una pausa y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.